Le cuento que en respuesta a la circular del Consejo de la Judicatura Federal, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial informa que por mayoría de votos de las personas juzgadoras se decidió reanudar labores jurisdiccionales el próximo lunes 28 de octubre. Vamos a platicar ahora con Gabriel Regis López, juez 16º distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Algunos juzgadores han expresado que ellos sí están de acuerdo con la reforma judicial. Él es uno de ellos y vamos a platicar al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? Muy bien, Pascal. Buen día. Muchas gracias por abrirme este espacio tanto auditorio. Cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene usted como juzgador o cuánto tiempo tiene el Poder Judicial? Tengo 26 años y medio de carrera judicial y nueve años y medio como juez de distrito. Bueno, ¿y qué opinión tiene de los cambios legislativos que se hicieron de la reforma judicial constitucional? Pues mira, es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo, porque normalmente el derecho es una ciencia que va evolucionando conforme la propia sociedad va cambiando. Entonces, no es el primer cambio de esta naturaleza que se realiza. Ya ha habido cambios desde 1928, cuando se le quitó el poder a los estados de designar ministros, en 1994, cuando se hizo un cambio de toda la Corte. Entonces, en este caso, pues ahora con la nueva reforma judicial, algunos podemos estar a considerar que tiene sus pros, sus contras, pero una realidad es que ya está vigente y está en plena implementación. Entonces, nosotros cuando tomamos protesta, decimos, juramos guardar y proteger la Constitución, y pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué opina de la elección? Cuénteme si su juzgado quedó entre aquellos que van a ser sometidos a elección en 2025 o en 2027. El juzgado a mi cargo quedó para 2027, porque fue número par. Bueno, ¿y qué opina de la elección, de que ahora será por elección popular que llegaran a sus cargos los jueces, magistrados y ministros? Bueno, pues mira, la verdad es que siempre incluso en el anterior sistema no había como un modelo idóneo para poder elegir, siempre había como inconformidad. Sin embargo, pues eran las reglas que existían y había que anticiparse, que había que adaptarse. Entonces, yo desde el primer examen que presenté, y lo digo con toda humildad, pues incluso no me fue posible en el primero llegar a alcanzar el grado de juez de distrito, porque son procesos muy complejos donde tiene uno que estudiar mucho, se componen de tres etapas. Primero un cuestionario donde se ve la jurisprudencia, después si logra uno pasar ese filtro, un proyecto, y un examen oral con un signo entregado por consejeros y todo. Entonces, desde aquel momento yo decía, pues es un examen complejo y pues no llegamos a lo mejor todos los que deberían de llegar, y algunos de los que llegan no deberían de haber llegado, no deberían haber llegado, no lo sé. En este caso, el poder reformador de la Constitución decidió que fuera de esta forma el nuevo paradigma de selección de jueces, y pues como hombres de leyes, pues tenemos que adaptarnos a esta situación y tratar de demostrar, seguir sirviendo a nuestro país como hasta ahora lo hemos hecho, y demostrar que el poder judicial está compuesto en su mayoría de gente honesta y digna de servir a México. ¿Ese será el resultado, en su opinión, del proceso, de los procesos electorales? ¿Serán los mejores los que accederán a los cargos a través del voto popular? Pues mira, yo siempre he sido un hombre de buena fe, y entonces yo confío en las instituciones y confío en que la selección de los integrantes de los comités de evaluación, que ahí va a estar justo el punto de quiebre, yo espero y tengo toda la confianza, de que se seleccione gente que pueda efectivamente hacer un filtrado de los mejores perfiles que puedan llegar a ocupar este cargo de juez del distrito, porque no es una tarea fácil, es algo complejo que requiere mucha responsabilidad, muchas horas de estudio y mucho sacrificio. Así que la clave estará entre quienes sean seleccionados para participar en la elección. Bueno, ese es un primer filtro y claro, o sea, el punto oral también va a ser a final de cuentas la elección del pueblo, ¿no? Ojalá que también el pueblo, la mayor cantidad de gente se interese en este proceso electoral y trate de ver los currículums y los perfiles de la gente que se ha postulada y también incluso, ¿por qué no?, la trayectoria de los jueces que lleguen a participar, jueces y magistrados, gente muy honorable que ha hecho su trabajo perfectamente y pues nuestro trabajo es público, ahí está. Creo que podría perfectamente meterse a revisar y ver quién puede seguir sirviendo a nuestro país. Pues, Gabriel, le agradezco muchísimo estos minutos para el programa. No, 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 nada que agradecer, Pascal, en verdad un gusto hablar contigo y en estos momentos tan complejos por los que estamos atravesando, pues pedir unidad al Poder Judicial Federal y mirar a todos los mexicanos, en verdad que todos debemos de luchar porque sea un país mejor. Pues muchas gracias, muy amable. Gabriel Rígis López, juez 16º Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Una pausa.